No, corazón dividido, ¿no? Lo que ocurre es que tengo muy claro quién quiero que sea campeón de Europa y quién quiero que en el caso de que no sea el Madrid campeón de Europa, deba ser lo que sería el Liverpool, ¿no? Entonces, no, dividido no, porque me pasa igual que en la final de Kiev, estaba claro que siempre en esa circunstancia el Madrid por encima de todo. Nadie, nadie, nadie nunca por encima del Madrid. Vale, pero ¿quién tiene mejor equipo? Línea por línea, ¿portería? No, línea por línea no le sobra mucho, pero creo que hoy el Madrid es superior. En la portería, Thibaut Courtois está a mejor nivel que Alisson Becker, porque además Alisson Becker, en la racha de malos resultados que ha tenido Liverpool, el problema ha sido que el portero no le ha dado ningún tipo de solución y es un portero que está sufriendo mucho ante la presión de los rivales. Le ha costado muchos partidos eso al Liverpool y creo que Alisson, siendo un porterazo, ahora mismo está por debajo de Courtois. En la defensa hay un puesto claro en el que Liverpool es mejor, que es en el lateral derecho con Alexander Arnold. Yo creo que es el mejor lateral derecho de Europa, solamente le compite ahí Carvajal, estando Carvajal en plenitud, no está Carvajal y ahí por tanto Alexander Arnold le da ventaja a Liverpool. En el resto de puestos el Madrid es superior. Si estuviera Van Dijk se podrían equilibrar mucho las cosas. No está Van Dijk y tampoco está Joey Gómez, no está Matip, es decir, los problemas en forma de lesiones a Liverpool le han matado sobre todo atrás. Ahora con Phillips y con Oshankaba, con el turco, bueno, ha conseguido tener cierta estabilidad en el lateral izquierdo Robertson y creo que ninguno de ellos está por encima de los jugadores que Madrid tiene en defensa. Aún no estando Sergio Ramos, Nacho Varane están por encima de la defensa central del Liverpool y creo que Mendy, Marcelo, el que sea, está por encima de Robertson. Hombre, si tenemos trayectoria, rendimiento cuando están al 100%, Modric, Casemiro y Toni Kroos son indiscutibles con cualquier otro centro del campo del mundo. Lo que ocurre es que Liverpool ahí, claro, ha tenido los problemas de lesiones que, por ejemplo, han dejado fuera para esta eliminatoria a Henderson, a su capitán y aunque está ahora recuperando Vignaldum, está recuperando sobre todo Thiago, recuperando porque ha tenido muchos problemas de adaptación, yo creo que por muy bien que le vaya al Liverpool, que le está yendo bien, está recuperándose con Fabinho, ejerciendo cierto liderazgo y sobre todo Thiago dándole ritmo, yo creo que el Madrid es superior. En la delantera hay que reconocer que cuando están al 100% Moshalá, Mané y Roberto Firmino, yo creo que difícilmente habría otro equipo en Europa que le pudiera discutir calidad, efectividad y todo lo que al final te pueden aportar jugadores como los que tiene el Liverpool ahí arriba, ¿no? Benzema les discute, claro que les discute, pero creo que ahí el Liverpool no es un secreto para nadie. Si están todos bien, que no es el caso porque Firmino quizá todavía está un poquito falto de frescura, de ese tono de entendimiento con Moshalá y con Mané, aún así creo que ahí en delantera el Liverpool sí que es superior. Bueno, en el banquillo si el Liverpool no hubiera tenido tantos problemas de lesiones podrían haber equilibrado. Yo creo que el Madrid no yendo muy sobrado, no yendo nada sobrado, porque además las bajas de Carvajal y de Sergio Ramos le han tocado mucho, yo creo que muy ligeramente el Madrid de medio campo hacia atrás estaría mejor, otra cosa es arriba, donde el Liverpool tiene ahí con Diego Jota, tiene un tipo que aparece para darte soluciones en forma de gol. Entonces, en el banquillo, que no saque pecho nadie, porque teniendo el Liverpool tanto lesionados, bueno, tiene a este Diego Jota que le resuelve el atasco y el problema de gol que han tenido estas últimas semanas. Jürgen Klopp, yo soy muy de Jürgen Klopp, Jürgen Klopp le ha sacado un rendimiento máximo a este equipo cuando ha podido trabajar sin los problemas de este año, de esta temporada. Jürgen Klopp ha conseguido que el Liverpool tuviera una fortaleza mental, una fortaleza física y una claridad de cómo elaborar al ritmo en el que había que elaborar, que muy pocos equipos eran capaces de seguirle en Europa. Llegar como lo ha hecho el Liverpool con Jürgen Klopp a la final de Kiev y luego ganar en Madrid al Tottenham no es nada fácil, porque hay una diferencia también de presupuesto. Ha tenido que superar muchos inconvenientes prácticamente desde el principio y en casi todas las circunstancias Jürgen Klopp ha salido airoso, que ahora está volviendo a recuperar a sus jugadores. Y creo que en ese sentido, por cómo ha conseguido sacarle rendimiento a su plantilla y la manera que tiene de hacerles entender que con el trabajo diario ese equipo tiene la fortaleza que le hemos visto, eso es un trabajo diario, es un trabajo de entrenador, es un trabajo de alguien que sabe adaptarse a todo tipo de circunstancias y también incluso superar problemas. Jürgen Klopp. Ahora mismo un 9, un 9, un 9 porque si nos atenemos a lo que le hemos visto al Liverpool en el último partido, la referencia del partido que le arrollan al Arsenal en el Emirates Stadium, la segunda parte del Liverpool, es una segunda parte de un equipo que lo tiene todo muy claro, de un equipo que nuevamente ha conseguido despegar, de un equipo que encuentra el gol, que tiene ahí con Mo Salah, con Firmino, con Mané y con Diogo Jota muchas soluciones y que en el centro del campo ha recuperado a Thiago, o sea que es un equipo que ahora mismo te da un nivel de dificultad en torno al 9, sí, sí, claramente un 9. Gracias. Gracias. Gracias.